Con tristeza Con tristeza Con tristeza Si las plaquetas del hermano te han causado Tristezas, amargura o dolor No es motivo para que a Cristo haya dejado Pues el dolor nos brinda de su amor Recuerda que con su sangre eres lavado Que en el Calvario tus culpas él llevó Mientras meditas en estas cosas te pregunto Que me digas que te ha hecho mi Señor Que me digas que te ha hecho mi Señor Que me digas que te ha hecho mi Señor Que me digas que te ha hecho mi Señor